...hídrico que derivó justamente en el aumento de la salinidad en el agua, la Federación de Funcionarios de OCE denunció que las autoridades del ENTE llevan adelante una política improvisada y además de cuestionar también las medidas y las acciones que fueron implementadas en el último tiempo por el gobierno, reclaman que se digan con claridad si el agua que circula en la capital y en la zona metropolitana es o no potable, porque según ellos se entiende que la comunicación que ha salido en los últimos días por parte del gobierno ha sido ambigua, así que para profundizar sobre esta situación recibimos ahora a Federico Kremerman, Presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, bienvenido y buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bienvenido. Federico, me gustaría empezar por preguntarte por las declaraciones que conocimos en el día de ayer justamente del Ministro de Ambiente, Bouvier, cuando dijo que en realidad el agua ahora no es potable pero sí es bebible y consumible, ¿es una nueva ambigüedad esto o cómo la definís? Efectivamente es una nueva ambigüedad, a ver, desde el punto de vista técnico y esa es la responsabilidad que tiene tanto la OCE como el Ministerio de Salud Pública que es la Autoridad Sanitaria del país, lo que se puede definir es si el agua es potable o no, que es la que define parámetros que podemos medir que la OCE mide para decir si me paso o no me paso estos parámetros, el agua es o no potable. Todos los demás conceptos que se han manejado, bebible pero no consumible, agua segura, además, son solo ambigüedades que yo no puedo decir me pasé y dejó de ser bebible, o es potable o no es potable. Hay una clara contradicción en lo que dijo el señor Ministro, si el día anterior yo anuncio que la población económicamente es más vulnerable, no solo con enfermedades, que eso es un poco obvio, sino que es más vulnerable, le voy a dar dos litros de agua embotellada por día, estoy diciendo que es porque quiero que sustituyan su consumo de la canilla por agua embotellada, entonces no me puede decir eso un día y al otro día decir que igual es bebible, eso por un lado. Segundo, la OCE, lo usual es que bombe 200 miligramos de sodio, de cloruros, es la norma exacta, por litro por día, por litro, después se pasó a 400, que es cuando uno ya le siente el sabor, después se pidió una excepción al Ministerio de Salud para llegar a 700 y ya estamos arriba. ¿Ya estamos arriba de los 700 en promedio? En promedio, sí, por supuesto, o sea que hay momentos en que estamos arriba, por lo tanto, esto que digo yo, es lo que nosotros decimos, las autoridades deberían comunicar, y cuando decimos mala comunicación tiene que ver con dos cosas, ser claros, mucho más claros de lo que se está diciendo, porque si no, el que entiende mal qué hace, le erra y toma más de lo que tiene que tomar. Yo entendía a la señora que estuvo antes, está muy bien las recomendaciones, pero si a mí no me aplican con claridad. Y segundo, la política de comunicar sobre el hecho consumado nos parece sumamente irresponsable, esto se sabe desde hace meses, eso es lo que queremos decir nosotros, se sabe desde hace meses, se empezó a mezclar agua antes, todo el mundo sabe, por las dudas, claro, nadie le está agregando sal al agua en la OCE, lo que está pasando es que está mezclándose la marea que sube del río de la Plata, que por la sequía sube con mucha sal, hay 40 kilómetros, pero llega hasta ahí, hasta la planta de aguas corrientes, con la poca agua que ya estamos recibiendo del río de Santa Lucía, por eso la mezcla, mezcla que si no llueve va a desbalancearse cada vez más hacia un escenario peor. Esto, si se hubiera anunciado en enero, diciendo de la población con mucho más claridad, miren, esta es la situación, estas son las reservas que quedan de agua bruta dulce, para también promover que se modifique la conducta de todos nosotros a la hora de consumir, no punitivamente como se quiso hacer a mitad del verano de si me lavas el auto te multo, que eso está bien decir que la gente no lave el auto, pero no se dijo con claridad lo que iba a pasar, incluso se fomentó el hecho de que se terminó el verano y la temperatura ya no era tan alta y subjetivamente se terminó la sequía. Y subió, no, subió dos días y se vino el frío, y no, si no llueve en abundante cantidad, la sequía persiste aunque ya hayamos dejado el verano atrás. Entonces hay un muy mal manejo de la comunicación en esto. La situación actual entonces es, de acuerdo a la definición del ministro, que el agua actualmente no es potable y por lo tanto no debería ser consumida. No es potable. Y la constitución del Uruguay en el artículo 47 dice que el Estado está obligado a suministrar agua potable. Todos los demás conceptos los pueden decir, se pueden manejar las ambigüedades, se les va a acabar el diccionario en cualquier momento para buscar sinónimos, pero la realidad es que lo único que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define es el agua potable. De todas formas, según yo te escuchaba en una entrevista que dabas ayer en El Espectador, ustedes con esta medida concreta, entiendo que hay un capítulo con la comunicación y con la gestión de cómo se llegó hasta acá, pero con esta medida concreta de llegado al punto en el que estamos, mezclar agua para poder estirar un poco más el agua que podemos dar, suministrar, o sea, con esa medida ustedes están de acuerdo. Sí, yo siempre aclaro. Si le saco todo el contexto previo y me ponés sobre el escenario, y sí, antes que cortarle a dos millones de uruguayos el suministro de agua que no puedas ni tirar la cisterna, para ser muy explícito, por supuesto. Ahora, igual el nivel de sal está aumentando y si no llueve va a haber, yo espero que las autoridades los anuncien correctamente, esto que hoy vivimos con un aumento de sal va a ser aún más grande, hasta que, si no se mezcla, la concentración de sal es aún mayor, es 10 veces superior. Yo le preguntaba a una autoridad del gobierno si no, ante esta situación que evidentemente es complicada, otra solución eventual, sin saber, desde la ignorancia preguntaba, no era mejor dejar el agua como está, pero hacer cortes horarios o de días, y me respondían esto, que pregunto a ver si ustedes tienen la misma visión, que eso implicaba problemas peores todavía, porque el agua cuando se corta el suministro y vuelve, empeora la calidad de manera significativa y con perjuicios peores que los de la sal. La OCE ya tomó una decisión un poco polémica, que es empezar a bajar presiones, que en realidad es bajar cantidades de agua, por zonas. Hay que tener mucho cuidado con los cortes, porque cuando yo corto en zonas, en el medio me puedo encontrar escuelas, hospitales, centros de diálisis, para los cuales tengo que tener un plan alternativo de suministro de agua. Una cosa es que a vos te digan y te preveas que por unas horas no tengas agua, y otra que yo a un hospital le corte el agua. Yo lo que quería agregar sobre la medida, y es lo que nosotros queremos, cuando hablamos de mal manejo, la OCE se agotó en las reservas de Paso Cebrino, que es el gran embalse, que es el de Canelón Chico, los dos embalses, bombeando unos 600 y algo mil metros cúbicos por día, que incluyen el agua que la OCE pierde. ¿Sí? Porque hay un problema de gestión serio acá. Nosotros bombeamos, se pierde casi un 40% del agua. Si hemos bombeado, de cada 100 litros que nos gastábamos cada día, 40 se caen, no van a las casas. ¿Dónde van? En pérdidas en el sistema. ¿Caen por los caños? Y lo venimos haciendo, venimos por la realidad en plural, se viene bombeando esa agua históricamente, pero ahora también, aceleradamente. Y una buena parte de eso, si bien es histórico ese problema, tuvo que ver con el verano, con las olas de calor, y demás hubieron mucho más roturas en los caños, lo cual es normal cuando hay mucho mayor consumo, y la OCE tiene un problema serio de falta de inversión y de falta de personal. La falta de personal, que estamos en un momento de crisis de personal, para ser bien gráfico, la OCE desde que entró la última persona hace cuatro años, ahora perdió 900 funcionarios, 1.000, porque 900 es el número oficial a diciembre, en una empresa de 3.100, tenemos 1.000 menos. Eso del impacto a la hora operativa, por ejemplo, de armar cuadrillas para reparar caños, es brutal. Tanto que lleva lo que después la gente ve, se demora un montón en ir a reparar porque no tengo a la gente. Simplemente eso, no tengo a la gente. El presidente ayer en declaraciones que vio, mencionó que se estaba trabajando con una empresa privada para poder reparar algunos de esos caños. Se ha intentado, las empresas privadas reparan, lo digo claramente, hay que ir de vuelta después, a volver a arreglar, porque reparan, no hay personal para controlar lo que se arregla. Nosotros, acá hay que decir dos cosas, nosotros el año pasado habíamos llevado un acuerdo con el directorio, un directorio con Partido Nacional, Partido Colorado y Frente Amplio, ¿no? Votaron unánimemente a aumentar la estructura de personal, no en las 900 que pedimos nosotros, pero en 300 más, ¿sí? Y luego, desde el Poder Ejecutivo a través de la OPP, se dio una contraorden. Y hoy, hoy, mayo, plena crisis del agua, está vigente en la OCE, el decreto del Poder Ejecutivo, que dice que hay que eliminar el 67% de las vacantes. ¿Sí? Se sigue. Así, en la situación que estamos viviendo, la OCE tiene vigente recorte de personal. Nosotros, en el comunicado último que sacamos, estamos exigiendo que el Gobierno, el Presidente de la República, cambie ese decreto, y por lo menos, primero que podría abrir la puerta a que entre más personal en las áreas operativas, sobre todo, para solucionar estos problemas. ¿Sí? Y que dejen de disminuir, sigue vigente, se sigue disminuyendo el personal en la OCE. En pleno, en una situación que, fue lo que le dijimos, y lo hablamos con el Presidente en agosto del año pasado, la OCE, desde el punto de vista de su estructura funcional, está en el límite. Están jugando con una empresa al límite. No vamos a poder hacer frente. No sabíamos que iba a pasar esto. Lamentablemente, los hechos, a veces terminan con la retórica a nivel público, y dan la razón. La OCE traspasó el límite de lo que podía, y está totalmente desbordada. Federico, ¿cómo se entendés que se viene? Perdón, pero este porcentaje de agua que se pierde, viene desde hace, no sé, yo soy veterano ya, y lo escucho desde hace décadas, digamos. Eso es por la falta de inversión a largo plazo, porque también hay que decirlo, la OCE ha sido, desde el punto de vista de las empresas públicas, relegada por todas las administraciones. Dejado de lado las inversiones más grandes, y yo sé que después me preguntan por otras también de represas que se podían haber hecho y demás. ¿Por qué ninguna administración decidió invertir fuertemente? Eso es así. Hemos tolerado históricamente que la mitad de la OCE pierda. Sí. Pero vos entendés que ahora sí se procede a contratar de manera significativa a más empleados en la OCE, ¿se va a poder controlar mayormente el tema de las pérdidas? Sí. Eso sin duda. Eso sería como una acción inmediata con los resultados inmediatos. Hoy nos pusimos de acuerdo frente al intento de que lo hicieran en empresas privadas, tuvimos algunas discusiones con alguna medida gremial, esto ya fue hace casi un mes, con las autoridades, y se diseñó un plan para que los funcionarios de la área operativa de OCE, sobre todo en Montevideo, trabajen más. Obviamente hay metas de compensación económica, si se trabaja fuera de hora, fines de semana, o sea, se está viviendo dentro de la empresa por la falta de personal, como no se está entrando personal, la solución ha sido ofrecer compensaciones económicas, pero estamos hablando de trabajar 16 horas, 21 días seguidos de guardia sin sábado y domingo, esa es la situación que se vive a la interna, o sea que la población tiene que saber, atrás de todo este lío que estamos viviendo hay una sobrecarga de trabajo, un nivel de tensión muy importante. ¿Y tienen identificado con cuánto porcentaje de más personal se puede salvar más porcentaje de agua? Linealmente no, pero nosotros reclamamos que al menos los 300 que se habían acordado entre todos aumentar deberían ingresar, que ya estamos en más porque entre que ese acuerdo el año pasado y hoy ya se nos fue más gente, ¿no? Pero antes había esos funcionarios, igual teníamos las pérdidas. Teníamos las pérdidas en el sistema porque además de los funcionarios hay que invertir y eso no lo hizo nadie en la obsolescencia del sistema, hay cañerías de más de 100 años, hay sistemas de control, de bombeo y demás muy viejos que hay que modernizar, que hay que mantener también porque a veces hay que tener personal para hacer el mantenimiento, hoy la OCE no lo tiene, sí, sí, por eso es insisto, hay responsabilidad que excede la actual administración para atrás, seguro. ¿No se usaba bien el personal de alguna manera entonces? No, además del personal hay que invertir. Claro, pero entonces si contratamos hoy más personal, vamos a... Yo tengo la bomba de agua del año 70, digamos, también tengo problemas. Vuelvo a la pregunta anterior, si contratamos ahora más personal, ¿vamos a poder salvar agua o no? Sí, por supuesto, porque las pérdidas... Pero la inversión no va a estar en la infraestructura. Aunque no haya inversión en infraestructura, que debería, que debería... La vida lo demuestra, de hecho, están aprobando construir embalses medio rápidos, o sea, de golpe plata aparece, más personal para las roturas inmediatas, para el agua que se pierde hoy. Hay dos tipos de pérdidas, justamente. Una invisible en los sistemas obsoletos, que no las vemos, en los sistemas que vienen desde las plantas, en los tanques y demás, y otra que es la que todos vemos, el caño que se rompe y parece una fuente. Esas son las que se arreglan con gente. En el camino, que vos lo mencionabas recién, aparecieron algunas propuestas de emergencia para resolver la situación. Se habló, bueno, lo hablaba el presidente ayer, esta represa o embalse cerca. Es un mini embalse. Ahí va, un mini embalse, medio millón de dólares de inversión. También se ha hablado de trasvasar agua de otros ríos cercanos, de la cuenca hacia aguas corrientes. ¿Qué piensan de esas alternativas como una medida de mitigación rápida? Bueno, que al final había plata. Además de eso. Por lo pronto, lo que decía en una entrevista el presidente de OCE podría por lo menos ser unos 20 millones de dólares. Llevar el agua desde otros ríos hacia el Santa Luz. Miren, estamos en sequía. Eso es un hecho objetivo. Podría hablar acá también que el agua disponible también tiene que ver con la discusión sobre el modelo productivo también y los que compiten con la OCE por captar agua. Y sobre las soluciones, hay una cosa clara. Este gobierno, a esta ciudad que hay que decirlo de esta manera, se la jugó a construir el proyecto Neptuno como única inversión. Y esto que empieza a aparecer ahora, de golpe había soluciones. Por supuesto que hay que gastar dinero. ¿No sirven estas soluciones a medio camino? Son improvisadas, no hay duda, no hay duda, pero hoy sí cualquiera es bienvenida. Lo que está detrás, y es evidente 20 millones de dólares, es que no se sale de esto, salvo que queramos llegar al día cero, donde se acabó el agua, no se sale de esto sin invertir. Y la pregunta es que si había opciones rápidas, quizás no teníamos que esperar a esta altura. La verdad que deberían haber estado estudiadas y prontas mucho antes, y no esperar a tener que mandar a la gente agua salada para ver cómo salgo a poner un parche a la situación. Y lamentablemente es lo que ha pasado. Bien. Kramer, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Gracias. Bravo.